Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale A todo lo que traerá la temporada 32, que van a ser muchas, muchas cosas Y eso que esta temporada es un cambio de temporada, no es la actualización La actualización es en abril, donde van a meter nuevas cosas, funcionabilidades del juego Y nuevas cositas, nuevas cositas Os voy a aclarar todo lo del super sabueso, todo, todo, todo Porque vienen muchas, muchas cosas Vienen las super tropas a Clash Royale, que vienen de Clash of Clans, que ya allí asistían Así que os voy a explicar todo, mirad el vídeo hasta el final Si os gusta, pues ya sabéis, si lo merece, pues un pedazo de like, os lo agradezco mucho Vamos a comenzar chicos, porque hay muchas cosas que contar Mirad, vamos a empezar con la skin de torre La skin de torre va a estar ambientada en el sabueso de lava Va a ser la temática de todo el mes, de toda la temporada 32 Y estas skins están buenardas chicos Están muy, muy buenas, porque están cuidadas Y tienen bastantes, bastantes detalles Como veis, la de la princesa tiene ahí, digamos, la corona en otro color Y la del rey la tiene en lava Mirad, vamos a ver otra foto Esta foto, donde vamos a poder apreciar todos los detalles Como podéis ver, aquí, por delante, por detrás Como se cae la lava Como están, como van a quedar destruidas También, ahí lo podéis ver Y como tiene, por ejemplo, la lava Ahí alrededor, también la torre de princesas Y por detrás, la torre del rey Eso está súper, súper bien Y yo creo que está, esta skin Creo que es de las mejores que va a haber en Clash Royale Vamos a verla en el campo de batalla Como podéis ver, como queda Queda súper bien, queda fachera Mirad por detrás la torre del rey Que tiene como una entrada ahí Por donde se supone que sale la lava Por donde se supone también que sube el rey Vamos arriba Pero está muy bien A mí me gusta esta skin Me gusta mucho, mucho, mucho Ya sabéis que va a ser la arena legendaria Es una arena reciclada Es la arena de 5.000 copas La típica No va a haber arena nueva Esta es la que va a ser Tendremos toda la temporada potenciado al sabueso de lava Va a ser la carta estrella La carta, digamos Que va a ser, digamos Protagonista esta temporada Por esta potenciada Y por los desafíos Ahora chicos Vamos a ver el pack royal Porque muchos de vosotros Siempre me preguntáis ¿Qué trae el pack? ¿Qué trae el pack? Bien En la temporada se va a llamar Sabueso de lava No sé si será exactamente Ese mismo nombre Como podéis ver Vamos a buscar la marca Donde viene la skin Que es en la marca 10 Y ahí tenéis el pase Todo el mundo me pregunta ¿Qué trae el pase? ¿Qué trae el pase? Casi siempre trae lo mismo Esta temporada va a traer Prácticamente lo mismo Lo mismo Los comodines Vamos a ver ahora Que va a traer también la moneda Va a traer el emote Va a traer también tokens Y todas esas cositas Esas cosas las trae siempre Aquí tenemos el emote Que solo va a haber uno Como podéis ver Es el emote del sabueso Como que le han golpeado Y sea tonta Le salen pajaritos Como si fuera en la cabeza pajaritos Pero son cachorros Los cachorros del sabueso de lava Ya sabéis que este emote Hace alusión a como que No sé Como que te han pegado Y te han dejado noqueado Te han dejado en shock Te han dejado ahí Como un poco Un poco distraído Y super super raro Bien Vamos a ver como En la siguiente marca Tenemos en la temporada En la marca 30 Tenemos la moneda Mágica Y el cofre De comodines real Os comunico Que siempre 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 El Paz Va a traer La moneda Y el cofre De comodines real Tanto un emote También lo trae siempre Y como vemos ahora Aquí también Trae el libro especial Ya sabéis que Normalmente Casi siempre va a ser Más común El común Pero nos han regalado El especial Esta temporada Que está muy 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 bien Para todos aquellos Que queráis maxear Vuestras cartas especiales Vamos a ver La nueva carta Que en teoría No es nueva carta Bueno Si es nueva carta Porque como veis Está ahí en arena montapuerco Está disponible Como lo dije En el anterior vídeo Tiene sus características Es una super tropa Es una nueva carta Pero que solo se va a poder usar En el desafío No la vais a poder usar En ningún otro sitio Ni en ladder Ni en uno contra uno Ni en nada En teoría Solo se va a poder usar En el desafío Tiene una cualidad más Que el saboso normal Que es gigante Es una super tropa Que viene de Clash of Clans Si esto va bien Y la gente le gusta Van a venir más Por ejemplo Super gigante Super gigante eléctrico Son super tropas Tropas mejoradas Como podéis ver ahí El saboso lava Es una experiencia Como veis ahí Una tropa majestuosa Y digamos Que lo que va a tener De especial Es que es más grande Y cuando es destruido Hace una bomba enorme Y después Pues salen Dos sabosos de lava Normales Como veis ahí Va a ser un desafío Que va a constar De dos partes Una parte Digamos En la que no puedes perder Que es para Poder ir Digamos Jugando con la super tropa Y poder saber Cómo funciona Después Te pasas a la siguiente fase El siguiente desafío Podrá ser este Que es el desafío De amor mágico Que va a haber Va a haber que usar Dos cartas Obligatoriamente Que son las dos cartas De la princesa Y el arquero mágico Vais a tener que hacer Un mazo Lo traeremos al canal El mejor mazo posible Donde tendréis que usar Esas dos cartas Obligatoriamente Y después Vendrá otro desafío De oro rápido Este Que significa Este desafío De oro rápido Va a estar disponible Durante dos días Pero la cualidad Que va a tener Es que el primer día Podéis conseguir Diez mil de oro Y el segundo día Se resetea Y podréis conseguir Otros diez mil de oro Si no habéis Terminado el desafío De anterior Lo perdéis Y se va a resetear Y va a empezar Otra vez El día siguiente Así que Tener esto Muy en cuenta Chicos Aquí lo tenéis Va a haber más desafíos Como podéis ver Va a haber también Torneo real Normal Del 17 al 21 de febrero Después va a haber Un desafío De De caza de dragón De dragón eléctrico Después vendrá Desafío Del sabueso de lava Otro donde habrá que usar Me imagino El sabueso de lava Que será obligatorio Después va a haber Uno de triple elección Y después Pues habrá El último Como veis ahí Las fechas Ahí tenéis Todas las fechas Concretamente El sabueso De El desafío De oro rápido Ahí tenéis Todos esos desafíos Os aconsejo Que compréis el pass Para poder completar Todos Todos estos desafíos Mirad Vamos a ver un gameplay Chicos Vamos a ver un gameplay Del super sabueso Mirad Ahí lo tira Porque quiero enseñaros Quiero enseñaros Chicos Que cuando muere El super sabueso Como podéis ver Ahí es un sabueso Enorme Es un sabueso Gigante Todo esto Ha dicho Supercell Que si les gusta Le gusta a la comunidad Pues traerá Así Super tropas Desafíos Con super tropas Que no se van a poder usar Evidentemente En otro sitio Donde no se pueda Donde no sea El desafío Mirad Cuando va a explotar Mirad Ahora Mirad Que pedazo De explosión Todo lo que esté En ese rango Lo va a reventar Comentaros Que en este desafío El sabueso Normal No se va a poder usar Solo se va a poder usar Este sabueso El sabueso Normal Digamos Está quitado Está baneado Evidentemente Es para que usamos Para que usemos El super sabueso No el sabueso Normal Chicos Como veis aquí Se convierte En un sabueso Normal Tiene un poquito Menos de vida Que el sabueso Normal Pero aún así Revienta Porque son dos Y esos dos sabuesos Se dividen En cuatro cachorros Cada uno En este evento Ya os traeré El mejor mazo Para este evento Habrá que traer Muchas cartas Que peguen en área Tipo mago Tipo verdugo Van a ser cartas Obligatorias Para poder matar Al sabueso A distancia Que no le reviente La bomba Que los cachorros Cuando salgan Los puedas matar Otra carta obligatoria Pues serán las flechas Para matar a esos cachorros Ya veremos Ya veremos Haremos un mazo Chicos Que seguramente Os va a gustar Ahora vamos a ver El emote Chicos El emote En concreto Solo va a haber uno En principio Es muy raro Solo va a haber uno Chicos Digamos que esta temporada Va a ser Digamos muy corta En vez de febrero Tiene menos días Con lo cual Quizás por eso Será solamente Un emote Porque esta temporada Va a ser más corta De las normales Porque aparte De que ha empezado Más tarde La temporada Pues ya sabéis Que febrero Tiene menos días Con lo cual Va a ser una temporada Más corta De lo normal Así que chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os guste Que todas las preguntas Que tengáis Decídmelo en los comentarios Ya sabéis que os leo a todos Ponerme la palabra Sabueso Para yo saber Que habéis visto El vídeo Hasta el final Y saber quién sois fieles A ver los vídeos completos Y nada más chicos Nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!